El lago subiendo un poco más atrás por lo que hemos visto, es guay. Oh, a la buena, a la buena. A la otra de la playa. ¿Me puedo subir, amigo? Tito loco, hay un 335 ahí al fondo. Ahí al fondo, un N54, un 335. ¡Jole! Mira cómo flipa este, eh. Dios, qué guapo, loco. No veas si está guapo porque está guapo, eh. Está guapo porque está guapo, eh. Paga adelante, a ver, está abriendo el tío. Mira, otro 335. Te doy 1000 pesos al que se meta abajo de uno. Dale. ¡Dale! 1000 pesos al que se meta abajo de alguno, dale. Ese es mi culpa, el mi culpa es ese. Compa, una preguntita de Lowrider, Lowrider. ¿A ti no se te daña el coche con tanto brinco? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Qué le vas a hacer? Mándale, mándale. Ahí al fondo, que era un 335 ahí, loco. ¿Habrá cambiado la bomba de agua o qué? Sí, sí. No sé qué. Motor en el 54. Hibridao. Igual la metió que tú, ¿no? Qué pasa? Falta poco. pero yo no lo veo por ningún lado vamos aquel aquel el que esta ultimo de esta fila que va loco pero es que voy a llamar a un tonto uy va no el que pasa por ahí por el garage de la mancena me dan ganas de comprarme uno esta guapo loco amigo pero que tanto auto ni auto amigo yo traje una rena traje la rena joder joder ah que ahora ah vale este tío presumiendo de bici cabrón mira eso a ver el facerismo no esta en el auto esta en el corazon cabrón mirame por toda la polla como gane algo le piso cuando esta con la bici con el coche no nada que despues hay mal rollo mirame por el humo pero el cigarro esta en la otra mano mirame mirame increible eh dinamo el malo el que madre del amor bueno tío con que coche os quedais de todos estos tony yo me acabo con el rx7 loco no hay que hay pucacito no 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 hay pucacito si mi cabrón no hay pucacito no hay pucacito este este THE85 ilo loco gente si pueden llegar un anuncio si pueden llegar un anuncio corte fiesta Fiesta Expo para traer más gente rara No tan de la Expo Nosotros igual estamos tirando anuncio Gente, si pueden tirar un anuncio ahí Corte Fiesta Para que venga gente rara Que nada que ver Yo estoy tirando los de Expo, Iván, se preocupen Dímelo Tiramos un anuncio más Y arrancamos los fill Ya en nada Ahí estamos por tirar uno más de la Expo Y ahí ya arrancamos Eeeh, Chinardo, ¿te tirás uno? Claro, pero tú no tienes un Pong Pero no arreglen problemas acá Nosotros estamos haciendo una Expo Te parece que se pongan a disparar Mike, ¿pa' dónde vas Mike? Por lo menos quiero dejarme... Bueno, el viento está competido, amigo A ver si va, no, halo Pero van a venir los guardias, loco Que se han matado a un tío ahí ahora No pasa nada, que tranquilo Yo voy a dejar el Bon en el coche Por si acaso nada Vamos a ver que se va Ni idea, boludo, yo puse mi auto ahí para que todo el mundo lo viera ¿El naranja? Sí, el naranja Está guapo, está guapo, eh Gracias, gracias No, no, yo no corro porque si corro le gano a 10 Ah, puede ser, puede ser Tengo que hablar, a ver, está lleno de gente Ya, vamos a ver Alto buga el naranja Si, el que no es tan guapo, tío, los colores, ¿sabes? Sí Yo Yo la tengo ahí al momento adecuado, la tontería Aquí la gente de todas formas está muy valiente Pero una tienda no te saca un arma, cabrón Que una tienda no te saca un arma Me refiero a que no se defiende No, no, ni de coño, creo Sí, el rollo es que creo que cada vez te la juegan más porque de coño La puta poli, claro Yo creo que una buena cifra son los 20 Sí, rollo, te vas viendo las cifras subir conforme el tío va añadiendo dinero Y tú en cualquier momento Claro Yo no lo he gastado, o sea O sea, yo no he llegado al límite porque la verdad que no juego tonto ¿Dónde quieres que esperemos, querido? Es que depende de la poli, tío Yo estoy en tu cena de ahí, mira Yo intento O sea ¿No vas a correr? Sí, sí Mira, mira, ven Te doy un momento el modus operandi A ver, la teca es ir de dos en dos Y la cosa es que tengas uno con el auto, con el motor en marcha fuera esperando Y que te cante la poli si viene Y tú ponerte una cifra media, fija Rollo que no sea una calentada, ¿sabes? Porque tampoco es cuestión de jugársela Y cuando llegas a esa cifra te vas, da igual Y si no Si el tío te canta agua, pues te subes en el coche Que la cuestión es que aparques justo en la puerta, ¿sabes? Y ya irse cagando a leche si te canta agua O sea, es como una... Como las criptomonedas Tú inviertes y cuando ganes una cifra lo sacas No te calientas porque lo pierdes Exacto Sí Sí Claro Es que también, en proporción A ver, es que depende también de Si justo cuadra que hay pocos polis para las personas que hay Porque si justo Claro Pero ten cuidado porque si de repente hay como 20 polis de los 100 Te mamas Es que esa es la cosa Es el... Jugársela Básicamente es jugársela Ver cuando hay pocos y Rezar un padre nuestro Que se sabe eso O si tienes un topo Pero vamos Que no creo que... Bro, eres un pichabrao Hola Sí Puto Char Mira el Charmander Este, cabrón Le pongo como ahí prende fuego las flores, cabrón Es que encima vas y vas a la tía del tío que cagó a tiros a otro ¿Qué, qué, 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 qué Si aprecias poca vida, cabrón No, joder, pero no te preocupes, tío O sea, si siempre... Sea la cosa con respeto No pasa nada, tío Nada, tío, si es por meterme con él Amigo, me rompieron el culo ¿Viste eso? No, la verdad es que no Amigo, me rompieron el hater, hermano Pero es que ese coche anda mucho, cabrón Eh, ese, ese está tremendo, ese auto, boludo No sé quién es, pero está terrible No, 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 pero, tío Yo lo hice porque el tío se puso ahí a sacarse la mina ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio, loco? Hombre, tú no lo viste que empezó ahí Claro Ah, no, yo lo vi de lejos, rollo Uy, cómo britan esto, boludo Claro, porque ella se apartó, tío Porque ella se apartó ¿Qué dices? Literalmente en su cara y con la mano en la polla Ah, no, normal, tío No, normal, entonces, cabrón Estaba aquí sentada y me pega la polla a la cara No, no, no Que normal que lo cagara Y claro, con razón Con razón Che, ¿qué es eso, tío? Yo, sí, tranquilo Está hermoso ese auto, no sé quién será el termos Se nota, cabrón Capaz que le meto un par de cientos más a este Y... Está tremendo, ¿eh? Disfrútate de la noche, boludo ¿Y esto? ¿Se armó? No, ahorita el celestito que es Bueno, vamos Si, ¿qué no viste la carrera, boludo? Es el chico, es el chico y tranquilo Vamos a la línea de largada Real cantando la correa Igual que ve cerca, ¿eh? Que ve cerca Vamos, vamos Aceleramos Tampoco a budo distancia, entonces Pasa que yo arranqué tarde, creo, también Creo que le podía ganar si arrancaba más antes Espera, 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 espera No, 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 salten de allá y vienen por acá Claro, claro Te recomiendo que se hagan a su lado ¿Pero qué hiciste? ¿Camaste rueda o arrancaste de cero? No, eh, sí, que me rueda Claro, ahí perdiste tracción que flipa Exactamente Y el chabón, bueno, me tomó la ventaja Lo alcancé un poquito, pero ya me ganaba Si haces una siguiente, prueba a arrancar de cero, cabrón Voy a probar con otro, ¿eh? Voy a competir con otro Ponte, ponte en punto muerto, bro Ponte en punto muerto, Roy Que no se muevan las ruedas Pero esté en motor ahí, tú, 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 tú ¿Sabes? Claro, puede ser, tiene razón Y ahí le da Y así no pierdes adherencia, bro Escucha, pero hay que meter pasta para correr No, amigo No, no, no Es para pistear, ¿no? Depende si alguien se faja y apuesta, cabrón Claro, creo que si hay Venga, va Yo miro, cabrón Hagamos Hagamos una de a tres Hacemos una de a tres Bueno, pero es para divertirlo El tuyo supera a los 160, cabrón Cállate Es verdad, ¿eh? Vamos a hacerla Le decimos al organizador Che, copa Quiero organizar, quiero organizar Yo me vuelo Che, negro ¿Vos organiza? Espera, espera No, no, no ¿Podemos una atreta, amigo? No, cuatro, cuatro De cuatro, mirá Estamos los cuatro nosotros Claro Tony, Tony, estás gritando, amigo Esto es una carreta Una carreta humilde Una carreta humilde, pibio Ah, por los huecos Vamos por el auto Vamos por el auto Ok, vamos por el auto Por favor esperen adentro para evitar llamar la atención de los polios, ¿entiendes? Y si no me parguen acá, al costadito Es un aviso, tío, me van mal las orejas y solo escucho las voces, ¿vale? De la gente Si hay polio o algo, avísenme porque no lo escucho Sí, sí, está todo, pero, ¿sabes? Me pueden registrar igual, por si acaso ¡Bien! Eh, bien, bien, me sirve eso, me sirve eso Hagan una fila ahí al costado de la calle si quieren volver a correr Che, amigo, nosotros cuatro más una de cuatro, ¿se puede? Eh, es muy chiquita la pista para cuatro Ah, ¿y de tres? Yo me quedo detrás, yo me quedo detrás Dale, vamos, vamos Dale, vamos de cuatro, vamos de cuatro Vamos, suba, muchacho ¿Qué pasa ahí? ¿Me ha filado corriendo? Este tío se dio por la cara solo, cabrón Venga, la de tres Escucha La digo yo, la digo yo que no participo, ¿va? Venga Venga, tres, dos ¡Venga, tres, dos, uno, ya! ¡Vale! 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 Venga, tres, dos, uno, ya! Confía, confía, confía que le damos, ¿eh? Ey, bro Voy a darme una agüita a ver si escucho bien Ahora vengo Vale, vale, vale Vale, vale, vamos a correr nosotros contra esta cinta, lo que pasa ¡Oh! ¡Hola, hola! Mira que no se nos ponen al lado Te he hecho una carrera, brother Bueno, vamos a irnos a ver si escucha bien No, no, tampoco te pega, eh Y se corre, ese coche corre Bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo, ¿va? Escucha, ¿y cuál es el circuito? ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Confíamos! ¡Vamos! ¿Cuál es el circuito? Mike, loco ¿Cuál es el circuito? Hasta la final del torneo Ok, Mike, vamos a correr contra Mike Ah, ok Detrás tuyo ¿Hasta dónde es? Detrás, loco Hasta el principio del turno Hasta antes de entrar al turno ¡Vamos a echarla! ¡Vamos a echarla! ¡Boludo! ¿Qué pasó amigo? Lo estuvimos esperando media hora ya ¿Te fuiste tu solo cabrón? ¡Pero boludo! ¡Tenían que seguirnos! ¡Olo, olo, olo! ¡Se están recabando tiros boludo! ¡Olo, olo, olo! Che, pónganse atrás mío, pónganse atrás mío, no se pongan al costado pues ¡Vamos! ¡Sacá el perro! ¡Sacá el perro! ¡Sacá el perro! ¡Sacá el perro que empezará! ¡Para! ¡Sacá el perro que tengo que ver que habrá acá! Vamos, va, va Vibre la pista Para copa Vamos a correr Escuchame, vamos ahora, vamos ahora en línea No, esta no dice Vamos a darle Hago la cuenta atrás Gente, pares No, 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 no Nos vemos La última, la última, va Adiós 3, 2, 1 Vamos 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 ¡Suscríbete! Che, amigo ¿Dónde nos movemos, boludo? Amigo Donnie Donnie, hermano Tony, boludo ¿Tosiste? Tony, ¿me escuchás? Amigo, amigo, pasame donde nos juntamos, boludo Sí, 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 ahí voy, voy Dos segundos llevo Dos segundos llevo Gracias.